Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a Tu Mundo Hoy. Estas son las informaciones más importantes del momento. Identifican y arrestan a joven que realizó violento ataque en Illinois, dejando cuatro muertos y siete heridos. Barco que derrumbó Puente de Baltimore tiene contenedores con químicos. Reos de la cárcel de Guayaquil se amotinaron y lo transmitieron en vivo por TikTok. La guerra con los militares se ve así. Burger King celebra el eclipse con un sabroso obsequio. Selección mexicana es favorita por encima de Estados Unidos para ganar la Copa América 2024. Hola, ¿qué tal amigos? Por acá les saluda Santiago Guevara. Quédense porque tenemos información importante para ustedes. De inmediato comenzamos con ello. Un joven de 22 años identificado como Christian Soto fue detenido tras matar a cuatro personas y herir a otras siete durante una serie de ataques aleatorios en Rockford, Illinois. Cuatro personas murieron y otras siete resultaron heridas en Rockford, Illinois, en lo que el alcalde de la ciudad llamó un acto de violencia aleatorio y sin sentido. Algunas de las víctimas, incluida una mujer que huyó de un allanamiento de morada y un hombre que intentó ayudarla, fueron apuñaladas, dijeron las autoridades. El sospechoso, un joven de 22 años, fue detenido y la policía no está buscando a nadie más involucrado en los ataques, dijeron las autoridades. NBC Chicago, citando a funcionarios de Rockford, identificó al sospechoso como Christian Soto. En otras noticias, el barco de carga que colisionó con el puente Francis Scott Key en Baltimore, Maryland, ha desencadenado una crisis en la seguridad marítima. Lo anterior por 56 contenedores de materiales químicos peligrosos, algunos de los cuales cayeron al agua. Según las investigaciones, la embarcación identificada como el carguero Dalí transportaba aproximadamente 764 toneladas de materiales corrosivos e inflamables. El contenido de los contenedores incluye baterías de iones de litio, de acuerdo con lo publicado por EFE. La situación en Ecuador sigue siendo delicada y es que, pese al estado de excepción debido al conflicto armado interno dentro del país, las bandas siguen dando muestras de poder incluso en las prisiones. Las Fuerzas Armadas aseguraron que retomaron el control del penal tomado, pues la militarización de las prisiones y la imposición del estado de excepción debido al conflicto armado que existe no lograron prevenir que los prisioneros en la cárcel regional de Guayaquil desencadenaran una revuelta exigiendo que el gobierno retire a los miembros de las Fuerzas Armadas de los centros penitenciarios. Como ha ocurrido en ocasiones anteriores, los reclusos utilizaron sus teléfonos móviles para documentar la toma violenta de la prisión. Esta vez, las transmisiones en TikTok dieron alertas sobre el incidente. Los videos mostraban a los presos con sus rostros cubiertos en medio de las llamas, pues incineraron colchones de la cárcel. Estamos cansados de los abusos, gritaban. La guerra con los militares se ve así. Se escucha decir a un preso en uno de los videos difundidos en las redes sociales. En contraste con otros episodios de violencia carcelaria, esta vez el motín no surgió de enfrentamientos entre bandas criminales, sino que los reclusos expresaron su descontento con la intervención del estado. En las grabaciones también se escucharon detonaciones. Las personas que habitan en los alrededores de la prisión también utilizaron las plataformas digitales para mostrar el incendio en el centro de rehabilitación. En otras noticias, Burger King estará ofreciendo hamburguesas gratis por tiempo limitado para los clientes que hagan compras por su aplicación. El furor del eclipse del 8 de abril que se podrá observar desde México hasta Canadá es un acontecimiento que las cadenas de comida rápida están celebrando, tal y como es el caso de Burger King, que estará obsequiando hamburguesas. El fenómeno astronómico, que no volverá a ocurrir sino dentro de 20 años, será celebrado por Burger King con una oferta exclusiva para miembros del Royal Perk. Se estima que el eclipse alcance su totalidad en determinadas ciudades durante apenas 4 minutos. Sin embargo, Burger King tendrá disponible la oferta durante todo el día. Y ahora hablando un poco de deportes, la selección mexicana es la cuarta favorita para ganar la Copa América 2024 que se celebrará entre los meses de junio y julio próximos. México está por detrás de las tres mejores selecciones de Comebol para conquistar el título del torneo que se jugará en la Unión Americana. El tri viene de perder 2 a 0 ante Estados Unidos en la final de la CONCACAF Nations League, pero a pesar de eso se mantiene por encima del cuadro de las barras y las estrellas en las apuestas. La selección mexicana está mejor posicionada que su acérrimo rival en la CONCACAF para el evento veraniego. Bien amigos, hasta acá llegamos con las informaciones del día de hoy. Les he informado Santiago Guevara para Tu Mundo Hoy y nos escuchamos en una próxima ocasión.